Música Yo llegué a la plazoleta, estábamos ahí. Estaba junto a los amigos míos porque yo no los conozco. Saludé a todo el mundo, normal. A él no lo saludé porque no lo conocía. Él me jaló, me llamó la atención que por qué no lo saludé. Simplemente le pedí excusas, de que está bien. Luego me fui, me fui para mi casa. Cuando llegamos a mi casa, él llegó con los muchachos. Él se quedó más atrás. Intenté prender el carro mío, que no prendía. Tenía la batería mala. Era muy jumpiador. No quiso prender. Lo dejé así. Pero de lecho, dárame el lecho. Dárame el lecho en sí. ¿Por qué vino el problema? Pues nada, no lo conozco. Nunca había pasado palabras con él. Nunca lo había visto en mi vida. Nada. Él llegó a mi casa y emprendió en el carro mío. Boceando. Que él llegó el hijo del diablo. Uno cree que era de baño. Entonces, ¿qué yo hice? Yo tenía que bajar a defender lo mismo. ¿Cómo es que ahora pasó eso? A mediados de... Como a las tres y pico de la mañana, llegó él a mi casa. Ok. ¿Cuántos eran ellos? No, 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 no era el solo. No, no. No, no. No, no. Ya, ya, ya... Gracias.